Campo Elías Quijano Ruiz, mejor conocido como Chepe, desde hace dos años viene alimentando a las babillas que se encuentran en la siena Gamiramar, en el sector del Cristo Petrolero, con un silbido particular hace que estos reptiles lleguen hacia él. Todos los días empecé a silbarles, llegaban una, dos, tres, cuatro todos los días, hasta que empezó a llegar bastantes babillas, yo las llamo así, yo les cojo, les boto la comida, ellas salen ahí a esperarme, yo con el silbo salen bastante, mucha gente ha venido a mirar que sí salen las babillas cuando yo les doy de comer a ellas todos los días, tengo dos años y medio de estar dándole la comida a las babillas. Las babillas solo necesitan un sonido particular para que lleguen a la persona que las alimenta, a Chepe su hermana le suministra grandes trozos de carne todos los días en horas de la mañana para él realizar esta actividad. Yo empecé a silbarlas y a los que ellas me veían con la bolsa empezaron a llegar, a hacer casas, una por una, empezaron a hacer casas, entonces yo empecé así, entonces voy a seguir echando la comida, mientras que mi hermana me dé la comida, yo les sigo traiendo la comida. Pues ella me dijo, voy a echar las babillas a ver si comen, entonces yo empecé a llamarlas y empezaron a llegar, ahí, yo las silbo y ellas llegan. Afirma que no ha sentido temor por alimentarlas y tenerlas cerca, al contrario, señala que le hace bien hacerlo, incluso también le da de comer a las iguanas del sector. Yo no me dio temor ni nada, yo me las acerco ahí, les tiro y ellas se acercan ahí. Fue un bien porque uno tiene que alimentar a los animales, salen de comer, los animales son muy buenos para tenerlos ahí y todo, igual también hago lo mismo en veces, les traigo las hojas de lechuga, así, yo les traigo también las hojas de lechuga, me montan aquí en veces también, cuando traigo hojas de lechuga bastante, me montan aquí, yo les doy así en la mano. Son alrededor de 10 libras de carne con las que Chepe alimenta diariamente a estas babillas, con esto quiere enviar un mensaje a la sociedad para que conserven los ecosistemas y tengan como prioridad el cuidado de los animales en su hábitat. Gracias. 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 Gracias.